Es un partido difícil, como todo, y más con lo colo, por la experiencia que tienen muchos jugadores de ellos, porque están ahí arriba, porque tienen jugadores de muy buen nivel. Pero bueno, como digo siempre, todos los partidos son difíciles, y nosotros, si bien el otro día tuvimos un primer tiempo muy bueno, y después el segundo no fue bueno para nada. Estamos todavía con la esperanza, las ganas y la ilusión de continuar ahí arriba, y bueno, y de pelearla con lo colo por esos tres puntos que nos vendrían muy bien. Son cinco partidos invictos, pero dos sin ganar. Me imagino que buscar los tres puntos es lo primordial, sobre todo para evitar diferencias. Sí, uno siempre piensa en ganar, nada más. Por más que te toque el primero, el último, en mitad de tabla. Sabemos que es difícil, sí, sabemos que es difícil. Todos los partidos son difíciles, todos los partidos son complicados, se te complica. En esta segunda rueda hay mucha paridad, ¿no es cierto?, en todos los partidos. Entonces sabemos que nosotros, si queremos seguir ahí arriba, siempre tenemos que sumarle a tres. Por último, recuperar a Chucky, que venía de suspensión, me imagino que es importante, ya que usted ha hablado de lo que es este plantel, que es corto, y hemos sufrido también con las lesiones. Es corto, seguro, seguro. Nosotros ya tuvimos que, Agustín, que hacía dos meses que no entrenaba con nosotros, y tuvo cuatro días entrenando nada más que a nosotros. Y jugó, y la verdad, agradecerle a ellos, porque no teníamos ni a Chucky, no teníamos a Dávila, no teníamos a Mesa, tuvimos que poner a Pardo también. Los jugadores, la verdad, que están haciendo un sacrificio enorme, porque están jugando a veces en posiciones que no son las de él, o, como hizo Agustín, que después de dos meses, capaz no estaba para jugar los 90 minutos, ni 60 ni 70, había que llevarlo de a poco, pero bueno, no teníamos más. Y bueno, la verdad, agradecer al jugador y al grupo por cómo están comprometidos con todo esto.